Guau chaval, que frio, que frio tío, que frio Menos mal que no hace viento, si llega a hacer viento aquí nos morimos Mira, a ver si se ve Menos 4 ahora mismo Quedan 40 minutos O sea que vamos a intentar y aguantar la ropa al máximo No es un frío escandaloso, pero, 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 pero en menos 4 Primera carrera del año mala, segunda media aceptable, ahí la tercera como sale El año pasado ya está, 4 horas 52 minutos Más o menos de esto estaría bien Ahí a guardarropa y no hace tanto frío No hace tanto frío Muy bueno tío, a ver como sale, pero de inicio muy bien Pues unos menos 2 ahora Quedan 20 minutillos para empezar y No sé si luego por la montaña pegará más fresco, pero aquí se está bien, se puede aguantar Ah mira, aquí pone 3 Aquí pone 3, ¿ves? A ver si se ve 8, 42, 3 graditos 3 graditos Y por aquí calentando un poco Y ya te digo Muy, 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 muy buenas sensaciones Menos 4 Callejeando por aquí un poquito Agente está de la camita todavía No quieren salir de la camita No quieren salir de la camita Uh, uh, uh 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Anda, Barça! Comienza una nueva edición de Gesta Panamor donde Llanera trae... ...motas obras hayan de aquí un... ...un asturé de aquí a la riva de todos y todos los vamos a ver... ¡Ale! 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 ...y el este la puesta... ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a gestionar el tiempo y las fuerzas. Mucho cuidado con las piedras aquí, que te tuerzas el tobillo, fácil, fácil. Reservando, porque ya te digo, quiero ante todo acabar bien. Si puedo mejorar el tiempo, vale, pero sobre todo acabar bien. Está todo un poco congelado, ¿no? Un poco solo, no mucho. Pero bueno, mejor que con lluvia. Ah, bueno, ya hemos hecho algo, ¿eh? 468 hemos subido y quedan 1047. Pero ya hemos hecho 468. Está bien. Ahora ya empiezo aquí a pasarnos, todo el mundo subiendo. Pase la vida. 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 Bueno, poquito a poco, poquito de cuesta y caminar sin más, sin complicarse nada. Hay que subir hasta allí, tío, hasta allí hay que subir, ¿sabes? Y ahora, en la sombra, hace un viento que ha bajado. Hace un viento que hace frijito, frijito, mira, ¿no ves? Hace viento, pues baja la temperatura bastante con eso, pero bastante. Qué ganas de ponerme a andar. Oh, qué viento, tío, madre mía. Aquí empieza el sufrimiento. Sufrimiento. Serio. Subida larga, larga, larga. Se me va a hacer muy complicada. Aunque luego ya, casi toda bajada. Pero, va a costar. Subir como se pueda y ya está. Qué pego todo. Vamos metiendo Esto ya pasó. Esto ya pasó. Tengo más de la mitad de la subida hecha, pero queda la subida a la cima de la casa esa. Increíble. Tiene como 11 o 13 man adelantado en el momento. No solo man adelantado que tiran en la uva, va a ver. Subo mal, mal, eh. El que peor sube de toda Europa, por lo menos. Por lo menos. Y ahora en el habituamiento ese, comer algo y beber algo. Porque llevo ya 20 kilómetros y ni he comido ni he bebido. Pero es que tampoco tengo necesidad. Lo de que subo mal no es como no comer ni no beber. Es que es así, simplemente. Habituamiento largo, 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 tío. Comer, beber, tranquilamente. Sin ninguna prisa. Y que vayan pasando. Queda la subida larga. Y luego a ver si podemos acabar bien. Guau, qué frío hace ahora aquí. Aquí está asombra, hace un frío. Qué temores. Pues no tengo claro si voy a mejorar el tiempo del año pasado. No sé. 4, 52. No lo sé. Esto ya se está empezando a complicar, eh. Guau, me pasa todo el mundo subiendo, tío. Pero no sé lo que me pasan. Es que... Se van, se van, se van y no los vuelvo a ver. O sea, mira. No hay nadie por delante. Van a paso tranquilo. Y es que subo muy lento, tío. Pero bueno, que no tiene ninguna... Nego misterio al asunto. Si no entran a subida, no subes. Y yo subida no hago. O sea que... Toca... Pagar. Guau. 25 kilómetros casi. Bueno, 24 y medio, yo qué sé, por ahí. 24 y medio. Dos horas 48. Mil... No llega a 1100. Positivos ya. Pero... Yo creo... Que ni siquiera... Vamos a hacer el tiempo del año pasado, eh. Esto se está empezando... A poner mal. Joder, tío. Qué patoso. Joder, tío. Qué patoso. Qué patoso que no ha caído. Joder, tío. Es que... Es que... Es que, ¿sabes? No sé si me entiendes. Pues nada, que yo me creía que era el kilómetro 21 cuando se hacía. Pero no, no. Mucho más tarde. Lo que pasa que sí, luego ya es casi toda bajada. Pero no, es más tarde. Me cago en... La. Coño. Prioridad, no caerse Madre mía Pues nada Así es la vida Madre mía Madre mía Joder, no me acordaba yo de tanta pendiente Como en la m No me acordaba yo, para nada Y todavía falta la fluida fuerte ¿Qué quieres que te diga? La cosa se complica Pues nada, todavía sin llegar, ¿eh? A la cima No sé en qué quiera me trazará Ya te digo, no sé si es que han cambiado algo De recorrido Pero, o sea, súper lejos, tío Madre mía Mala pinta, mala pinta A ver, luego ya cuando sea todo bajará A ver A ver Aleluya, aleluya Hemos llegado Ahora mirar a cuánto queda Aquí hay que hacer avituallamiento, bueno Y ya luego hacer toda bajada Al ritmo Y venga Iglesia o lo que sea esto Uff A ver, ¿qué kilómetro es? Veintisiete y medio Veintisiete y medio Y son Tres horas Veintidós No sé Yo creo que no Que va Ya no hacemos el tiempo del año pasado Tira, tira Todo bajado Ahora Vamos a comer Vamos para abajo Veintisiete, seiscientos Tres horas veintiocho No tengo ni idea si vamos a hacer el tiempo A ritmo A ritmo Pero sobre todo no sufrí El año pasado no se bajaba por aquí Se bajaba por la pista No sé si me entiendes Empalmamos ya con la pista Pero madre mía el proceso de bajada Kilómetro veintiocho seiscientos tres Treinta y seis Ya adjudicado Que haremos Que haremos Peor tiempo Pero No es el No es el mismo recorrido Pues nada, con calma Con calma hacer el vídeo Y ya está Esta subida tampoco estaba yo creo A mi toda esta zona No me suena Yo creo que era Más pista Más fácil Esto ya Más complicado correr Madre mía Pues bueno Que vamos a hacer Que va que va Esto no era por aquí No había mucho trozo de pista Que yo recuerde Que puede ser que me engañe también Pero Me suena Joder tío Esto es que no puedo pillar Yo No puedo pillar el ritmo tío Que va que va Era pista tío A mi me suena que era pista Mala pinta Treinta kilómetros Tres cuarenta y ocho Vamos a hacer tiempo bastante peor Mira Buah tío Yo creía que estaba mejor Y esto va a costar bastante Ha sido complicado No, no voy a acabar bien ya eh Pues nada Sin excusas Peor tiempo que el año pasado pero porque bajamos mucho la cantidad de kilómetros semanales entonces a lo que te metes en carrera medio larga y encima si tienes subida que no entreno nada de subida pues el cock te va perfecto para el desastre o media, suave o asfalto o entrenar bueno, un poquito descender no va mal para distraerte porque si no estamos ya para acabar y ya está intento no pensar porque se está empezando a hacer largo la cosa nada sin prisa, ¿sabes? colaborando al desastre poquito a poco evitando cualquier mínimo sufrimiento un rato y acabar otra que sale mal ¿qué vamos, eh? bueno ya es oficial peor tiempo que el año pasado kilómetro 39 y es el tiempo que llegué el año pasado eran 4 kilómetros, chaval se pueden hacer largos largos, ¿eh? y la subida que queda caminando voy a subir hasta allá arriba hasta el pueblo otra vez la bajada esa hecha que hemos hecho de inicio va a ser de subida pero que va a ser caminando, claro cámara no sé si se ve pero hasta arriba eso, ¿eh? ahí llegamos al puente y bueno, poquito a poco se ve ya la luz al final del tunel a ver si puedo coger un ritmo digno para no acabar sufriendo porque el tiempo tanto da pero queda la subida, ¿sabes? pero bueno, como la voy a hacer caminando es que empiezan a subir escaleras y escaleras y rampa poquito a poco se me empieza 40 kilómetros 5 horas clavado bueno, algún segundo pero bueno, clavado 40 kilómetros 5 horas ¡oh! 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 y te planteas de inicio a hacer mejor tiempo yo creo que con la media hubiera estado bien en la media a lo mejor hubiera hecho pero bueno pero bueno Trading 3 odios 2", 3 años 1",isters Walden tirado 2oh 15 presidentes 1 4 2 3 6 7 Es que no se me pasa ni por la cabeza intentar corretear aquí de subida, ¿sabes? Casi 41 Y ya está, subimos esto y ya Asfalto plano Que se acabó Ya, ya Ya estamos en... Arriba Aquí gira Asfalto y meta Bueno, ahora tampoco hay que subir de ritmo Acabar tranquilito y punto En plano es otra cosa, ¿eh? En plano es otra cosa Yo creo que habrá que pensarse lo de la montaña, ¿eh? Habrá que hacer una meditación seria Recta final Por lo menos acabamos bien No acabamos... Acabamos bien No hubo un tiempo, pero bueno, salvado y viernes Bueno, estoy hasta final y le metemos en la recta Vamos a meterle en la recta un poquito Y final Voy sobre todo, pero es que en montaña no va esto, tío, calma Vamos a meterle en la recta un poquito Vamos a meterle en la recta un poquito Bueno, salvo de piernas, más no se puede hacer Pues nada, el agua sí, el agua sí Y el sprint de final pues sobraba yo creo, sabes Pero bueno, hecho está Regular tirando a mal No fatal, pero bueno, peor de lo esperado La siguiente La siguiente media maratón de asfalto Ahí tiene que ir la cosa medio bien, ¿no? Mejor que esta Ya, ya, ya